Hola, hola, nosotros somos Los Increíbles, Flymax y Carita, y los invitamos a que vean nuestros videos en YouTube, también tenemos Facebook, yo salgo como José Luis Cogama, Miguel, Enrique, Salveza, y los invitamos a que vean nuestras músicas y las descarguen en YouTube, ustedes saben como descargarlas, así que no entente vulgarcito, este es bonito, lo arruinó, lo arruinó, bueno, díganos cómo se mira su forma, quiero ver la forma.